Ahora el reconocimiento a un viejo jugador se nos retiró, debería andar con nosotros en la categoría mayor por allá de 55 adelante. Ariel Valenzuela Gramón, el Pachi, y lo que queda de él, y es mucho lo que queda Pachi. Le vamos a animar para que entre de vuelta. Entrega el reconocimiento nada menos y nada más que ser, siendo el burro. A continuación, recibe su reconocimiento el compañero Sergio Ábalos de León.